Muy buenas noches, les saluda Pablo Torres Canizales y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a la primera conferencia de este espacio formativo virtual denominado Investigación y Saber, impulsado por la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Recibo un cordial saludo de parte del Gerente de Educación y Deportes, Magíster Christopher Cesevich Ariaga, con el deseo de que esta actividad sea de gran provecho para todos. Hoy tendremos la conferencia Universidad versus Realidad, una mirada a la investigación cualitativa a cargo del doctor Miguel Ángel Valdivia Pinto, quien nos honra con su presencia en esta noche. Pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom. Un saludo para quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube, Lima Educación y Deportes. Conferencista es el invitado, es el doctor Miguel Ángel Valdivia Pinto, quien es educador e investigador, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, realizó una maestría en didáctica de la educación superior y un doctorado en educación en la Universidad Nacional del Altiplano. Además, concluyó estudios doctorales en administración en la Universidad César Vallejo. Cuenta con diplomaturas en gestión del servicio educativo y en elaboración de tesis universitarias. Es consultor de investigación, conferencista en cursos y congresos nacionales e internacionales referentes a investigación cuantitativa y cualitativa. Es asesor de trabajos de investigación en universidades, tanto nacionales como internacionales. Se desempeña como docente de investigación en la Universidad César Vallejo. Bienvenido, doctor Valdivia. Adelante. Muchísimas gracias. Primero, darle gracias a la invitación a la Municipalidad de Lima y a usted, este doctor Pablo, por la invitación, que no lo conozco de hoy, lo conozco desde el país vecino, que es Venezuela. Entonces, gracias por la invitación nuevamente y lo que es la investigación. Y qué bueno que la universidad y el área de educación y deportes estén precisamente tocando estos temas, ¿no? Porque normalmente no los toca. eso es cierto, ¿no? Y yo los felicito. Muy bien, vayamos a la universidad versus realidad, una mirada a la investigación cuantitativa. Perdón. Desde acá podemos ver algo, ese versus universidad, qué dice la universidad y ese versus con la realidad. Una cosa es la universidad y una cosa es la realidad en la cual se encuentra. La universidad ya desde sus principios, ¿no es cierto? Desde el grito de Córdoba, tenía tres ejes fundamentales. Uno que era la docencia universitaria, la otra era la extensión universitaria y una que nos lleva a esta presentación de estas nueve láminas y precisamente es la investigación. Pero eso fue en 1918, ¿verdad? 16, 18, el grito de Córdoba. Por lo tanto, haciendo una retrospectiva y poniéndolo a este versus con la realidad, creo que deberíamos de plantearnos el hecho o el mismo proceso de enseñanza en la investigación, ¿no? Y obviamente dentro de los recintos universitarios, dentro de nuestras almas, dentro de estos claustros universitarios, de estas aulas, ¿verdad? Para que la investigación, no solamente cualitativa, sino también cuantitativa y posiblemente mixta, o posiblemente estos paradigmas, ¿no es cierto? Esta diversidad de paradigmas, diversidad de métodos, pues se toque dentro de estos claustros universitarios. No obstante, en la experiencia que tengo con casi como 22 años de docencia, no he visto esta mirada a la investigación cualitativa de las universidades. Es más, las he visto un poco relegadas, ¿no? Olvidadas posiblemente. Y la vertiente del conocimiento precisamente no está en una sola vía, ¿no? No es una sola vía. Hay varias vías. Por eso es el llama de la diversidad de los métodos, de los enfoques, de los paradigmas. Perdón. Por lo tanto, siempre comienzo con esta frase, con esto que hemos escrito, que dice así, ¿no? La negación de la complementariedad paradigmática de la investigación social de hoy es el principio del absurdo de la involución de ti, de mí y de nuestra propia tiranía académica. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo que la investigación cuantitativa dentro de la universidad es la que prevalece, ¿verdad? Entonces, ya Edgar Morin, o Morán, como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, sostenía que todo, todo se tiene que complementar. Y si hacemos una revisión, que en las siguientes láminas va a haber una línea de tiempo, van a darse cuenta que todo, todo se complementa. Pero dentro de esta universidad, dentro de los recintos universitarios, el docente universitario, que somos nosotros en su mayoría, solamente vemos una vertiente del conocimiento y esa vertiente del conocimiento hace que uno haga el transfer de conocimiento y sea, pues, tirano, ¿no? Tirano porque solamente domino esa parte y olvido lo otro, ¿no? Es por eso que es esa una involución, ¿no? De ti, de mí y de nuestra propia tiranía académica. Y esto vamos a respondernos, van a ver ustedes esta frase o este dicho, van a responderse ustedes como nos vamos llevando, digamos, desenvolviendo o desarrollando esta temática. La universidad, ¿sí? Primero vamos a ver la universidad. Una crisis que genere incertidumbre en las cosas más a día de hoy. A día de hoy hay una incertidumbre increíble, ¿no? En las cosas fundamentales que afecta al ser humano. Estamos viendo la pandemia, ¿no? Estamos viendo antes de la pandemia, inclusive existen otras cosas que van a ver con la realidad y esto precise paradójicamente un momento en que la explosión o el volumen del conocimiento, que mediante las redes sociales, mediante las TICs o las tecnologías de información y comunicación, pues las adquirimos muy fácilmente, ¿no? Y los cuestionamientos están dirigidos especialmente a esos logos científicos tradicionales, es decir, al positivismo como, digamos, como esencia filosófica, epistemológica, ¿no es cierto?, que es la que dirige este logo tradicional, antiguo, ortodoxo, quizás, ¿no? Entonces, miren cómo tenemos de cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo está esta incertidumbre? Es decir, a estos criterios que rigen la cientificidad. La cientificidad no se rige solamente desde una vía del conocimiento, sino en muchas vías del conocimiento. Y una de ellas, yo voy a hacerle un ejemplo acá, Ilia Prigionini, físico-químico, ganador del premio Nobel, él escribe un artículo científico donde sostenía que la mirada, la mirada no solamente era desde el positivismo, ¿no?, desde esta corriente filosófica, ¿no?, de Francisco Bacon, Augusto Ponte, como los padres, digamos, de este ismo, sino que también se debería de abordar desde la otra mirada, desde la otra orilla, que significa esta orilla del conocimiento, porque el conocimiento tiene dos orillas. La otra orilla que era la mirada a lo cualitativo, al paradigma sociocrítico, naturalista, ¿verdad?, desde esa mirada. Entonces, la cientificidad rige esa forma, ¿no?, y esa es la incertidumbre que está pasando. Ahora, muy bien, eso fue Ilia Prigionini. Pues Mario Bunge, que hace muy poco nos ha dejado, a la edad de 200 años, él en sus últimos libros, que los tengo ahí al fondo, sostiene que hace entre dos mundos, escribe, si es que la memoria no me falla, Mario Bunge, y sostiene ahí, cuenta absolutamente todo, todo su bagaje de conocimiento, sus disertaciones en diferentes escenarios, en diferentes países, y va rescatando ciertas cosas. Y, en síntesis, lo que él concluye es que también se debe de abordar un fenómeno de estudio, o la cientificidad también desde el otro ángulo, desde la otra orilla, que es el paradigma, el enfoque, desde esta diversidad de enfoques que es el cualitativo, ¿no? Entonces, miren, son dos grandes personajes que han aportado a la investigación, uno de ellos argentino, por lo tanto, si ellos al finalizar en el ocaso de su vida, están diciéndonos, epa, miren, por favor, volteen un poquito, este, no solamente ciencias en lo positivo, en el paradigma positivista, sino también en el otro lado, en el paradigma naturalista, sociocrítico, ¿no? O algunos le llaman entre gente. Entonces, miren lo que pasa en la universidad. Ahora, en la universidad también pasa algo esencial, que es lo primero, ¿no? El primer bombillo que le hemos puesto ahí, un foco, que es que en los últimos años se ha reabierto un nuevo frente de discusión sobre la necesidad de retomar ese pensamiento y el conocimiento, y a este proceso se conoce como la crisis de la revolución paradigmática. Es decir, claro, yo soy docente, y como docente, ¿no es cierto?, de investigación formativa, o de los últimos cursos, o de maestría, Entonces, yo solamente voy a dar, por eso decíamos desde el principio, ¿no? Somos tiranos académicamente en enseñar, en el proceso de enseñanza de la investigación. Por lo tanto, pues, esta crisis que ha mandado esta revolución ha sido, pues, otra mirada, otra forma de ver, ¿no? El segundo bombillo, el número dos, dice reconocer nuevas vías epistemológicas para comprender la realidad. Acá me detengo un poquito. Comprender la realidad no solamente se puede explicar, sino también comprender, entender e interpretar. Cuidado. Comprender, entender e interpretar la realidad. Yo, el amor no lo puedo medir. Pues un psicólogo me podría decir, sí, pues con un curso de sociometría yo puedo medir absolutamente todo. Mi odio, mi enfado, mi frustración no lo puedo medir. Por lo tanto, ese es un comprender o entender de un fenómeno o hecho tácito de la realidad, ¿no es cierto? Que me posibilita quizás abandonar ese pensamiento que me lo han puesto, me lo han implantado como un chip en el subconsciente, de que dos y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, y seis y dos son ocho, y ocho y dieciséis, ¿verdad? Y de ahí no salgo, bien establecido, bien parametrado. Entonces, y veo otra nueva vía, otra nueva corriente epistemológica para yo poder no explicar la realidad, sino entender la realidad. Y bueno, esta es la concepción netamente impuesta por la modernidad occidental, obviamente, ¿no? Desde que hemos nacido siempre estamos cuantificando, ¿no? No estamos entendiendo el porqué, ¿no? Ese es lo que tenemos que ver en esta disertación o en esta charla, ¿no? El tercer bombillo, no menos importante, es que la investigación social, en las ciencias sociales, y particularmente en la educación, gira en torno a dos saberes grandes, ¿no? Lo nomotético, o el paradigma cuantitativo, o el etí, que también se le llama, y el saber ideográfico, paradigma cuantitativo. Uno explica la realidad, como lo decíamos en el segundo bombillo, y el otro comprende, ¿no? Max Weber señalaba el Verstehen y el Erklaren, ¿no? El Erklaren significa explicar, y el Verstehen significa comprender la realidad. Entonces, no sé, además que tampoco la investigación social, viendo desde esa posibilidad, no solamente se limita, pues, a hacer una encuesta, y esa encuesta a los datos, y tiene una validez, una confiabilidad, y punto, ¿no? En el otro enfoque, en el otro saber ideográfico, o paradigma cualitativo, es diferente. Un dato no me lo puedo inventar. Yo trabajo primero con datos, sistematizo datos, y después con el otro, con la otra vertiente del conocimiento, trabajo con personas. Por lo tanto, no puedo, no puedo en realidad, dimensionarlas tampoco, ¿no? Entonces, miren ustedes qué interesante este tercer bombillo, este tercer punto, que implica, pues, esto, ¿no? No solamente se rige esta metodología, porque una cosa es método, y otra cosa es metodología, ¿no? Método es el meta o dos, camino hacia un fin. Y metodología son los procesos, como yo llego a este fin, ¿no? Pueden ustedes buscarlo en el diccionario filosófico de Rodín, ¿verdad? Allí están estos conceptos. Entonces, y además que también, desde lo que habíamos leído la primera lámina, ¿no? La negación de la complementariedad. Entonces, no podemos negarnos una complementariedad, en realidad. Y lo vamos a ver después, porque acá dice algo así, estos se integran, o sea, los componentes nociológicos, antológicos, teórico-metodológicos, lógico-metodológicos, son los que se complementan, en realidad, en la investigación social, en las ciencias sociales, ¿no? Ya acá había un ejemplo donde un profesor me dijo, a ver, ¿leve usted al experimento a una persona? Pues, ponerlo en un tubo de precificación, en tubo de ensayo, no se puede poner a una persona, pero sí puedo hacer trabajos experimentales en ciencias sociales, obviamente, pero también puedo hacer desde la fenomenología, desde el análisis del discurso, desde la semiótica a la semántica, puedo abordar también una investigación en ciencias sociales, ¿verdad? En economía, en derecho, en farmacia, etcétera, o sea, es decir, y nos estamos un poquito olvidando de estos saberes fuertemente, ¿no? Y obviamente que en educación esto implica mayor, mayor concreción, ¿no? Es decir, digamos, mayor, digamos, mayor preocupación, diría yo, ¿no? Porque en educación estamos influye, incide, etcétera, ¿no? Pero, o cómo se correlaciona, etcétera, pero no estamos haciendo desde el autoritario, y esto impera este tercer bombillo. El cuarto, por consiguiente, o en tal sentido, nos, este bombillo es interesante porque nos va a ayudar a permitir, a hacernos ciertas preguntas fuertes, ¿no? En tal sentido, nos preguntamos qué conocimiento es válido, porque ustedes dirán ahorita, Miguel, universidad, realidad, y una mirada a la investigación cualitativa, pero eso, ustedes me van a decir, eso no es científico. Yo les tendré que decir si es científico porque tiene un método, ¿no? Que es el método inductivo. Y ojo, y acá viene un cuestionamiento fuerte que vamos a llegar a la parte concluyente, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque de investigación es el adecuado? En estos tiempos de pandemia se han dado cuenta ustedes que la universidad, universidad, se han dado cuenta de algo, no pueden aplicar un instrumento, un instrumento es un documento tangible que me permite recoger la información de forma veraz o ordenada y sistemática, lo dice Tamayo, Tamayo, hasta Kerling, pues digamos, pasando por un montón, Valderrama, Vizquerra, Tafú Portilla, Luis Piscoll, pues toitos hablan de lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a recoger en pandemia, en tiempos de pandemia, un instrumento? ¿Cómo voy a aplicar un instrumento a la unidad de análisis? ¿Cómo lo voy a hacer, por el amor de Dios? No se podría, porque no puedo salir, porque estoy en cuarentena, ¿sí? Entonces, las universidades, obviamente, en este vídeo número 4, han girado, han girado, han hecho, no un giro hermenéutico, sino han girado, han volteado la cabeza para ver la otra orilla del conocimiento, es decir, a la fuerza. No ha habido una evolución paulatina, pertinente, ¿no es cierto? De un paso a paso, sino ha habido un corte muy fuerte, ¿no? Sin mucho, digamos, no ha habido una transición adecuada, no ha habido esa cuestión metodológica, esos procesos, y entonces, han girado tan bruscamente que piensan que la investigación cualitativa es entrevistar, es hacer un grupo focal, pues como venga, porque claro, porque como no me puedo licenciar o sacar mi maestría, o sacar mi doctorado, o esos grados, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que impera es que no haga cualitativo, ¿verdad? Y ojo, acá viene ese déficit de la universidad, yo diría, no voy a ser temerario en decirlo, pero diría sudamericana, que ha volteado rápidamente al hacer trabajos de investigación cualitativa, y hablo de muy buenas universidades, hablo de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, hablo sin temor a equivocarme y que me digan nada, es decir, han llegado a voltear y repentinamente, entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, queremos ayudarlos a los jóvenes y nos dicen, Miguel, quiero hacer una entrevista y ya pregunté, entonces, ¿cómo? Perdón, la entrevista tiene un procedimiento, esta técnica no es un instrumento, esta técnica tiene un procedimiento, si usted no ha cumplido este procedimiento, usted no puede hacer una pregunta, ya que ha habido una concesión muy bonita, ¿no? El arte de la mayéutica, es el saber preguntar, y entonces, se elabora primero una técnica que es la entrevista, se hacen los tres pasos que tienen una entrevista de la planificación y organización de la entrevista, y después recién hace la guía de la entrevista, y recién con eso va uno a preguntar, pues no, ahora no, y sale rapidísimo un trabajo de investigación cualitaria, porque el prurrito, el pensamiento de los jóvenes, inclusive de los profesores, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Yo no me voy a excluir, obviamente, no me voy a excluir ética por ética, ¿no? Pero lo primero que hace es, no, lo cualitativo no tiene estadística, ¿no? Eso es una aberración, es algo intolerante, yo no lo puedo entender, la investigación cualitativa tiene estadística, cuidado, tiene estadística, y yo lo puedo, yo lo puedo demostrar, está Yacar, está Pearson, está Sorensen, son, son estadísticas que van a la investigación cualitativa, que no lo podemos entender y conocer, eso no es problema del estudiante, ese es problema de nosotros, que es nuestra chura, que somos como profesores. Muy bien, entonces, ahí viene en qué enfoque investigación es el adecuado, pues todos los enfoques son bienvenidos en la investigación cualitativa, bueno, en la investigación, claramente, ¿no? Cualitativa, cuantitativa, el matrimonio de estas, que es la mixta, es, ustedes pueden abordarlo desde diferente manera. ¿Y cuál es la forma de abordar metodológicamente un problema? Que esa es la tercera pregunta que es fuera, porque uno dice, pero el problema, ¿de dónde sale? Ese problema, ¿de dónde sale? Ese problema sale del tema abordado, obviamente. Y ya acá hay un autor muy conocido, que lo he leído mucho, que se llama Canove, sostenía que la pregunta de investigación es la que me va a llevar a proyectarme con qué instrumento, qué técnica voy a utilizar, qué estadística voy a hacer. Sí, me voy a proyectar, es decir, me proyecto desde la pregunta, ¿no? Desde esta forma de cómo abordo este problema, ¿verdad? Esa es la intención de ahora. Muy bien. Ahora, en esta lámina hay un foco y hay una mira telescópica, porque tenemos que ver la realidad, ¿no? Y la realidad está ahí abajo y ustedes pueden ver, entonces, la realidad es cruda y van a disculpar a algunos compañeros de trabajo, colegas, yo no sé, pero bueno, yo siempre digo la verdad como se tiene que ser. Acá está la realidad de 2021 y la realidad de 2021 señala que existe la primera, esta forma, lo que ustedes están viendo acá de César Gillebrandt en el diario, existe una crisis en la universidad, existe una crisis en la investigación donde tengo 300 artículos indexados, ¿sí? Soy con CITEC, soy lo máximo, pero sin embargo, mi proceder, mi forma de caminar, la ética, los valores que revisten la investigación, pues, lo hago tiras, ¿sí? el Perú está concebido por uno de los países con una ética en la investigación, estoy hablando, no estoy hablando en otra, pero estamos a la par con Etiopía, ¿no es cierto? Es decir, es increíble. Perdemos toda esta cuestión de la ética, pues, acá tenemos el programa Turnitin, cuando el Turnitin difícilmente que una persona lo tenga, salvo que trabaje en alguna institución educativa, ¿verdad? y sin embargo, pues, se reduce la reducción de porcentaje y parafraseo y ahí ustedes leen donde yo le pongo, ¿no? En serio, está atento contra la ética y el buen proceder de la investigación, ¿no? No es precisamente pagar, ¿no? Aguárden, estamos perdiendo un valor ahí. Otro, que se hace trabajos de investigación, está bien, pues, hágalo, perfecto, hágalo, pero acá lo que yo con noto es lo siguiente, o sea, que no hay un, digamos, se aborda, ¿no? Qué bonito sería leer un afiche de estos y donde diga se aborda desde las diferentes concepciones o de la diversidad de paradigmas de la investigación, tanto cuantitativo como cuantitativo, ¿verdad? O sea, no lo leo, entonces todo está para si ese se hacesgado. En el otro lado estamos viendo exámenes y exámenes que se resuelven ya online con esto de la pandemia, me pagas tanto y sacas 20, ¿verdad? Obviamente que lo he puesto en amarillo para no tener ningún problema, ¿no? Y en el otro clasifica como investigador, o sea, en mi tiempo, en mi tiempo hacer un artículo, un artículo científico, no es que la revista te pagaba, no, uno presentaba la revista y la revista pues te lo revisaba por pares ciegos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, pero nunca pagabas nada. Este tiempo que hemos visto la primera, la segunda lámina, hemos visto con esta vertiginosamente el conocimiento avanza y al avanzar pareciese ser que también los valores un poquito desaparecen en la investigación, ¿verdad? Y eso está no solamente mal visto, sino que no debe de ser así. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos profesores que tienen 300 artículos los pones a dictar clases o a compartir investigación formativa? En esta investigación formativa, yo pregunto, pregunto a la sala, ¿no es cierto? A los 45, 48 que somos, ¿cuántos, cuántos desarrollan muy bien el trabajo de investigación? Casi nadie. Es decir, obviamente, claro, si estamos viendo conducentemente esto, si pago para que hagan esto, si pago para que hagan esto, si pago para que hagan aquello, eso es, hay que tener cuidado. Y acá le pongo un ejemplo claro que me ha pasado. No voy a personalizar, pero estoy yo jefe de un proyecto de investigación de violencia contra la mujer. En Apurímano, en todo Apurímano. Entonces, obviamente financiado, ¿no? Entonces, tuvimos a nuestro cargo a la doctora Evelyn Rivas, docente de investigación cualitativa, a la doctora Georgina Pinto Sotelo, trabajadora social con 46 años de docencia, bueno, y a cuatro personas más, ¿no? para que nos ayuden en el trabajo, ¿verdad? Terminaron, terminamos el trabajo y se acerca un colega mío y me dice, Miguel, por favor, yo te doy mil dólares y esto no estoy mintiendo, ¿eh? Se los estoy diciendo honestamente, te doy mil dólares, por favor, ponme en el artículo porque este artículo yo necesito nombrarme, necesito ser docente, investigador. Entonces yo le dije, mire, usted es mi amigo, espero no haber escuchado mal, puedo haber escuchado mal, le dije, pero yo creo que usted se está equivocando, le dije, a ver, voy a nuevamente decir que usted ha tenido un lapsus y bueno, ¿qué me dijo? Le dije, y me dijo, no, nada, obviamente, porque entonces acá existe un autor que se llama Francisco Fuster, donde escribe en el diario El País de España, donde dice un artículo científico donde dice la prostitución de los artículos científicos y pues bueno, ahí estamos viendo. Entonces miren la realidad, cómo está la universidad, cómo está la ética dentro de la universidad. Tengo 40 estudiantes, de estos 40 estudiantes cuatro, tengo 300 estudiantes y de estos 300 estudiantes cinco o seis plagio o tienen mucha similitud con los otros compañeros. entonces parece ese ser que la tarea importante no solamente radica en tener estos sistemas que es antisimilitud, antiplagio y etcétera, sino que parece ser que tenemos una forma de que no sabemos cómo obligar al estudiante. Eso no es culpa de los estudiantes, es culpa de nosotros, ¿no? Entonces la realidad para mí no es muy alentadora, ¿no? No es muy alentadora, es más, está connotando cada vez más fuerte, o sea, es decir, voy a citarlo así, van a disculpar, pero creo que cuando uno es más natural es mejor, no soy coprolálico, aunque normalmente lo soy en mis clases, pero pero yo no puedo ser que una persona, no digo que no lo pueda hacer, sí, lo puede ser, pero el hijo de vecina que no ha estudiado nada, pues está en el concité, o sea, es imposible, es imposible, es imposible, ¿cómo lo habrá hecho? No sé, yo tengo 10 años escribiendo un libro de la complementaria paradigmática en la investigación social de una reflexión epistemológica y sigo cuestionándome, es increíble, yo admiro a las personas que escriben mucho y los admiro mucho, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra, entonces miren ustedes lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que ver en la universidad y la realidad que nos interesa, por eso nuestros jóvenes tienen que hacer mucho trabajo, ¿no? Muy bien, por lo tanto, la investigación cualitativa, pues no es de ahora, jóvenes o colegas, no es de ahora, no, la investigación cualitativa data del 600 años antes de Cristo, ¿no? En la Grecia, en esa Grecia de una sustancia gris perfecta, ¿no? De estos presocráticos imposibles, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, ¿no? Aristóteles hace un hilosito ahí en esta línea de tiempo, una concepción muy bonita, ¿no? Porque Sócrates ya trabajaba la parte de ilusión, inclusive me atrevo a pensar y decir y filosofar un poquito, tales de Mileto igual, Mileto era una bahía, era un puerto, ¿y qué pensaba tales de Mileto? Que el hombre venía de lado, ¿verdad? Pasa sucesivamente a Aristóteles y Aristóteles hace, para mí, es un gran investigador, inclusive, porque aborda desde diferentes ángulos la investigación y van a verlos, van a verlos ustedes, les voy a contar. Hace tres grandes investigaciones de Aristóteles, obviamente muchas más, pero para mí tres grandes, tres grandes investigaciones. una gran investigación hace que lee 158, si es que la memoria no me raya, 158 cartas magnas o constituciones, y dígamele a día de hoy constituciones, ¿sí? Constituciones de 158 estados. Hace un estudio, por lo tanto, ese estudio no ha podido ser pues cuantitativo, ¿verdad? A día de hoy yo pienso infiero y digo no puede ser cuantitativo. No obstante, no quieto como es Aristóteles pues él tiene una academia, ¿no? No contento con eso, él hace una taxonomía de los peces, dámelo clasificación, taxonomía, ¿sí? Una clasificación de los peces. No obstante con eso, o sea, no contento con esto, Aristóteles, un tipo que le gustaba la poesía y la retórica, hace un análisis de la poesía y cierra con esto de la poesía y de la música, ¿no? O sea, tres grandes investigaciones. O sea, para mí Aristóteles es, digamos, el que da paso, ¿no? Digamos, a proyectarse a la investigación tácticamente. Obviamente lo desarrolló Platón, pues, el Fedón, el Menón, la República y etcétera, sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero para mí, principalmente, desde mi postura, desde mi pensamiento, Aristóteles es el que le da, digamos, un poco realce a esta investigación política, como diría el chavo, sin querer, queriendo, ¿no? O queriendo, o queriendo, más bien, posiblemente, no lo sé. Bueno, y ahí aparece en 1930 porque ahí hay un corte, ¿no? Cuando Grecia era potencia, hace un corte y en ese corte, pues, aparece lo que se llama la patrística y la escolástica, obviamente estoy dando un brinco, ¿no? Para reducir el espacio, un brinco, la escolástica, y aparece lo que se llama las primeras universidades, ¿verdad? Y ahí viene la catedralicia, ¿no? Catedrático, viene de catedral. Ahí viene San Agustín de Ipona, ahí viene Santo Tomás de Aquino, que es el primer doctor, ¿verdad? Teólogo. Entonces, miren, desde ahí ya se aborda el sistema de universidad, ¿sí? Entonces, en 1930 ya hacen los primeros trabajos cualitarios. 1950 ya hace un declive por estos estudios, es decir, aparece en 1930, pero seguía prevaleciendo un pensamiento único, ¿no? Un solo pensamiento. Pero bueno, y nuevamente hacia el declive en 1950, en 1960 es un resurgimiento de los métodos cualitativos. El 82, 1982, ya Bogdán y Bicklin sitúan las raíces de la investigación cualitativa en los Estados Unidos, claramente, ¿no? Con estudios etnográficos, pues, ¿no? Con estudios inclusive desde la educación, desde, si uno lee a Korn y Strauss, por ejemplo, ellos señalan Alex de Muscheli, el diccionario metodológico de investigación cualitativa, por ejemplo, ellos señalan que la investigación cualitativa apareció en la Primera Guerra Mundial con esto de la enfermería, ¿no? Con la Cruz Roja. Miren, qué interesante. Entonces, en 1994, Tracy Lincoln, el investigador cualitativo, intenta realizar estudios cualitativos rigurosos de importantes procesos sociales, especialmente en la educación, ¿verdad? Y después aparece FLIP, VFLIP, que sostiene que hacer investigación cualitativa, no se puede enfocar nunca más desde una perspectiva positivista, neutral u objetiva. Entonces, acá viene el posicionamiento de la subjetividad. La investigación cualitativa solamente es subjetiva, no es objetiva, por lo tanto, no es científica. Hay un dilema y hay unas cosas muy bonitas ahí para hablar. Y el 2021, que pongo ahí el 2021 con un color medio tenue, ¿verdad? Las universidades de nuestro país en su mayoría no realizan trabajos de investigación cualitativa y saben por qué no lo realizan. Porque precisamente merece hacer algo tan importante como esta. Vamos a ver. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante la investigación cualitativa? La investigación cualitativa tiene por relevancia específica para los estudios de las relaciones sociales. Desde una perspectiva holística, Homero, un escritor que lo leí en Cuba, Homero, no solamente Homero, Fidel, Jacqueline Hurtado, ¿verdad? Hablan sobre la cuestión de la perspectiva holística, integral y convergente en tal sentido. La mayoría de los fenómenos en la realidad no se puede de hecho explicar, más bien se puede entender o comprender. Esa explicación tiene que entenderse desde otra manera diferente. por el contrario, son el resultado de una complejidad de la realidad. Ahí he puesto doble coma. De ahí que el tema u objeto de estudio en investigación cualitativa no se reduce a variables. No es como lo cuantitativo. Cultura organizacional y pongo la variable y dimensiono operacionalizo la variable. No, no, no. Acá no estamos hablando de variables. Estamos hablando de personas y a la persona no se la puede dimensionar. Cabeza, troncos, pies, cabeza, troncos, pies. No se le puede dimensionar. Pero sí hay una cosa muy particular acá que en esta matriz operacional como existe está en lo cuantitativo, en el enfoque cuantitativo pues aparece lo que se llama el ajá voy a ya voy acabando precisamente Falsborda y Miguel Martínez Migueles señalan que debería de hacerse unas matrices apriorísticas de categorías y subcategorías que reemplacen esta no reemplacen sino que esté digamos a la par de la investigación cuantitativa en estas variables dimensiones o indicadores. Entonces, miren, tiene una y acá hay algo muy bonito tiene una amplia sensibilidad interpretativa postmoderna feminista y crítica. Una cosa impresionante como todo lo que impera al hacer un trabajo de investigación cualitativa. Para hacer investigación cualitativa esto se llama OGI, observo el fenómeno, grabo, intrapolo, extrapolo y por último interpreto. El bombillo de arriba me ilumina porque es relevante la investigación pero la lámpara de abajo me dice Epa, OGI, observo, grabo, intrapolo, extrapolo e interpreto. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Observo primero, grabo, por lo tanto no hago primero el planteamiento del problema sino grabo, técnica, instrumento, intrapolo de lo que grabé, extrapolo de estas categorías o subcategorías para interpretar con un método o con un diseño o con un diseño o un método como se llama la hermenéutica, la heurística, la etnografía, etcétera, etcétera, la fenomenología, la teoría fundamentada y etcétera. Ahí está muy interesante. No se olviden nunca de OGI, observo, grabo, intrapolo e interpreto y OGI, es interesante. Por lo tanto los estudios cualitativos se encargan de proveer datos descriptivos pero ojo un dato descriptivo Miguel no hay tanto una investigación descriptiva lo cualitativo es que no, no es rico a OGI, depende del abordaje que usted le dé y los datos los trabajos cuantitativos descriptivos son más ricos que los correlacionales causales o que los descriptivos correlacionales por si acaso. Ahora, un dato descriptivo en lo cualitativo un dato o un hallazgo cualitativo es más rico descriptivamente obviamente ¿no? Entonces, miren todo lo que lo que impera ser trabajos de investigación vamos con la otra por lo tanto se trata la investigación cualitativa se trata de un plan que involucra viajes hacia atrás y hacia adelante entre los diferentes componentes de la investigación ¿por qué digo viajes hacia atrás y hacia adelante? porque es flexible me permite esa flexibilidad en cambio lo cuantitativo es rígido receta 1, 2, 3, 4, 5 en cambio acá no acá yo puedo inclusive hacer el tema no título tema y el tema mediante voy entrevistando y voy sacando esta interpolación extrapolación puedo cambiar el título el tema del que yo me planteaba entonces miren cuán cuán interesante se trata de ir y venir y hacer y reformular en ese en ese camino en ese proceso de investigación por lo tanto eso es todo yo concluyo no es que concluya pero creo que debemos de abordar debemos de sumergirnos en aguas en aguas profundas de la investigación cualitativa para que sobre todo no solamente en pandemia sino para que vea se vea abordada desde las ciencias sociales desde el derecho desde no solamente desde las ciencias sociales sino de absolutamente todo entonces yo no puedo imaginarme que en violencia contra la mujer voy a hacer un trabajo en derecho desde influye o sea todavía no lo puedo entender cómo va a influir pero qué pasa si veo desde el desde el otro horizonte o desde la otra oliga que es la investigación por favor doctor Pablo yo para no no extenderme mucho creo que ya lo hice me pasé cuatro minutos muchas gracias doctor Valdivia por su brillante disertación en la cual ha presentado una muy muy interesante perspectiva en relación a lo que es la investigación cualitativa usted en su ponencia nos ha dicho que la cientificidad no tiene una sola vía sino múltiples vías ha destacado la diversidad de paradigmas sin embargo el hecho es que prevalece la investigación cuantitativa también hace referencia que prevalece la incertidumbre sin embargo se ha reabierto un nuevo frente de discusión sobre la necesidad de retomar el pensamiento y el conocimiento esto se denomina la crisis y la revolución paradigmática también ha mencionado el componente ético de la investigación el cual se ha visto afectado por prácticas que atentan contra la integridad científica también otro aspecto destacar es que ha desarrollado una línea de tiempo que tiene como punto de partida el siglo 6 antes de cristo hasta nuestros días y finalmente ha explicado la importancia de la investigación cualitativa entendiendo el hecho de que los fenómenos no se pueden interpretar y explicar de manera aislada particularmente me ha parecido muy interesante su disertación más aún en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas por el hecho de que sabemos que el paradigma positivista que es el que sustenta la investigación cuantitativa tiene falencias a la hora de poder explicar con total propiedad los fenómenos y los hechos sociales y más aún lo que tiene que ver con el estudio de la subjetividad del ser humano por lo tanto no todo puede ser interpretado no todo puede ser investigado a partir de las investigaciones cuantitativas por lo tanto interpreto que es necesario que se promueva la investigación cualitativa principalmente en el caso de las ciencias sociales y humanas me gustaría que invitara a John Cobo para que comparta con nosotros algunos comentarios de los participantes y también le transmita algunas preguntas que están en nuestro chat por supuesto muchas gracias Pablo muy buenas noches para todos agradecerles en nombre de todo el equipo de la gerencia de educación y deportes de la municipalidad metropolitana de Lima por su participación en la noche de hoy y muy especialmente al doctor Miguel Ángel Valdivia Pinto que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación voy a leer algunos comentarios que están acá en relación al tema abordado la noche de hoy y recordarles que en esta sala están conectados no solamente colegas académicos profesores del Perú sino también de otras latitudes del mundo nos envían saludos desde El Salvador desde Panamá que están actualmente conectados y por acá Vicente Orbegoso hace varios comentarios en relación al tema que estuvo abordando el doctor y dicen que son realidades muy subjetivas en cuanto a su fenomenología hace un comentario positivo en relación a que él está desaprendiendo para aprender en relación a estos planteamientos que ha venido haciendo el doctor y por supuesto también nos comentó que desde que aparece el hombre nuestros antepasados ya realizaban reflexiones e interpretaciones de la realidad lamentablemente estamos muy influenciados por la escuela eurocentrista nos dice Vicente Orbegoso por acá Miguel Uriona nos dice ¿cómo se puede incluir el desarrollo de proyectos o de trabajos de investigación en el Ministerio de Educación? Si me permite Sí, claro adelante Esa es una muy linda pregunta voy a comenzar por la última que usted ¿cómo se incluiría en el Ministerio de Educación? Y acá pasa muy bonito no solamente la investigación cualitativa es de las ciencias sociales y claro está inmerso en la educación sino que también está también inmerso la investigación acción la investigación acción participativa y la investigación emancipatoria y que el compañero o que el colega habló de transformación ¿no? Escuchen una investigación para poder transformar algo pues se tiene que investigar también ¿sí? entonces obviamente para el Ministerio de Educación la INE pues este yo recuerdo haber presentado en 2011 o 2012 todo un esquema de investigación acción para la para la escuela de posgrado de la Universidad César Valle pues si lo tienen en su anaquel o sea está ahí amontonado bueno si es que no lo han votado obviamente entonces ¿qué es lo que sucede? ¿cómo hago yo Miguel para yo este girar como yo voy a hacer el giro el giro que hizo Jean-Paul Sartre lo hizo Martin Heidegger siendo positivistas de un pensamiento positivista de pensamientos filosóficos bien arraigados ¿verdad? han girado ¿no es cierto? a ser digamos los padres o digamos referentes totalmente fuertes del del posicionamiento de la mirada digamos desde la desde el enfoque cualitativo o desde el paradigma sociocrítico o este naturalista ¿no? o sea han girado el interés de uno es girar pero yo voy a citar a mi madre donde mi madre decía así somos tan malos positivistas pero tan malos positivistas que queremos ahora girar a hacer al paradigma naturalista o sociocrítico y yo le dije pero ¿por qué somos tan malos positivistas? porque en realidad no llegamos a cumplir los pasos del positivismo realmente ¿no? entonces obviamente la mirada está en girar cuidado no es fácil hacer un trabajo de investigación cualitativa no es fácil hacer un trabajo de investigación acción participativa investigación acción emancipatoria la torre la torre chemis este curlewin este y etc miriam gonzález hay muchos autores y claro porque desde el aula desde el aula yo puedo solucionar un problema desde mi aula puedo solucionar un problema y ¿cómo puedo solucionar? con una investigación acción obviamente creo que sí bien muchísimas gracias doctor hay algunos comentarios por acá nos comenta Jexy Guerra dice ella nos nos comenta cuando se descubre realmente el maravilloso mundo de la investigación cualitativa comienzas a ver la realidad con ojos transformadores del mundo es necesario entender la realidad para transformarla y con ella transformarse también tenemos comentarios de otros colegas donde felicitan al doctor por su ponencia en los colegios se participa en ferias de ciencias ¿cómo podemos promover que el estudiante se interese más por la investigación y en la universidad ya tenga esas cualidades investigativas? eso nos lo pregunta permítame responder qué buena qué buena pregunta porque recuerden ustedes que el ministerio de educación cuando yo trabajaba en el ministerio de educación hacían los jueves de investigación a las siete de la noche no sé si lo seguirán haciendo y ellos esbozan o ellos tienen complementan un libro un portafolio que este un documento donde se donde enseñan investigación pero que todavía no está muy claro obviamente sin embargo no se olvide que profesora o la profesora que a Jessica la colega Jessica si me permite tutearla Jessica que los colegios que hacen ciencias ¿no es cierto? hacen la feria de ciencias es que siempre se visualiza de esta forma ¿no? que la ciencia es para que me brinde un efecto en algo ¿no? yo lo he hecho desde inicial desde colegio ¿no? por lo tanto deberíamos de acoplar allí a esa mirada de la cientificidad de la ciencia esta mirada de lo cualitativo es decir estará será posible que 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 esta feria o o digamos lo que yo estoy presentando estará bien para 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 los demás o sea hago un campus por ejemplo o hago digamos este no sé abono natural pero lo planteo acá en el aula pero me resulta gano la feria pero ¿y eso qué impacto? ¿cuál es cuál es la mirada de lo cualitativo para en mi comunidad o en mi barrio o etcétera o sea no está desligado es más no está desligado si se puede hacer en los trabajos de ferias en las de ciencias en los trabajos de investigación cualitativa e indicarle al ministerio que también obviamente fomente estos así como la municipalidad lo está fomentando y abra estos espacios o estos canales para la investigación cualitativa ¿no? que es que es bonita no solamente es transformadora sino que también implica todas las aristas del pensamiento ¿no? no solamente es entender es comprender e interpretar los fenómenos de la realidad eso es muchísimas gracias doctor tenemos otra otra pregunta por acá de Vicente Orbegoso dice felicitaciones al grupo organizador en este tipo de eventos tengo una pregunta el mundo no necesita ser interpretado sino transformado ¿tendrá vigencia este pensamiento en un contexto de educación virtual? Totalmente totalmente no se olviden por favor este no se olviden que no solamente tiene nosotros podemos cambiar nosotros nosotros los docentes los profesores de investigación podemos cambiar no solamente a uno podemos cambiar a generaciones y esto no es verborrea esto no es palabreo o como como dicen los jóvenes floro ¿no? esto no es floro esto no es verborrea esto no es un discurso insulso eso es lo que significa verborrea esto no es un discurso insulso esto es en serio y no que el estudiante viene sin saber matemáticas sin saber lengua escritura sin saber redactar no sabe nada no, no, no un minutito es el profesor es la hechura no sé si ustedes han visto un meme doctor Pablo creo que lo hablábamos hace mucho tiempo pero a los de la sala un meme donde un ingeniero había construido junto con sus estudiantes una nave un avión ¿verdad? un avión y en ese avión decían que que no iba a arrancar y que construyeron los estudiantes del ingeniero Miguel Valdito y todos salieron volando yo me quedé solo y me comienzo a reír le preguntan ¿por qué se está reiendo? porque si este avión lo han construido mis estudiantes mis alumnos así dicen mis alumnos entonces esto nunca va a arrancar nunca va a partir esa es la mirada que nos han puesto a nosotros esa es la mirada que nos han puesto a nosotros entonces para poder nosotros transformar lo que estamos viendo es que si yo he hecho el transfer de conocimiento a los estudiantes de licenciatura de pregrado de postgrado y etcétera ¿sí? radica que nuestra nuestra hechura son ustedes y al ser ustedes nosotros nos estamos viendo en ese hecho cuidado por lo tanto yo sí me quedaría bien sentado como estoy ahora en el avión porque sé que ese avión va a decolar sé que ese avión va a volar porque le he dado absolutamente todo sin ser mezquino de mis conocimientos sin ser tirano como decía arriba la primera lámina la segunda lámina sin ser tirano de mi conocimiento se les ha brindado absolutamente todo entonces obviamente que sí o sea la gran responsabilidad de nosotros los profesores de investigación formativa que tenemos y los que enseñan de postgrado también cuidado Miguel 17 semanas 18 semanas 20 semanas un sí son 20 semanas que usted tiene que implicar un poquito más esa es la forma ¿no? Muchísimas gracias doctor Miguel hay una una pregunta por acá de Luciano Velázquez dice excelente ponencia doctor mi pregunta es usted considera que la investigación cualitativa será el enfoque más usado por sobre el enfoque cuantitativo aún después de culminado la pandemia a propósito del virus del COVID-19 por el momento está siendo mal utilizado el paradigma y el enfoque cualitativo dentro de las universidades no digo de todas pero en su gran mayoría inclusive voy a citar a alguien que lo conozco y es amigo mío ¿no? y que es este economista ¿no? y decía este Miguel no cualitativo ni te atrevas ¿no? algo así ni te atrevas no, no, no imposible cuando cuando no es uno más que el otro ¿eh? pues es el efecto de la complementariedad ¿no? a Luciano al compañero Luciano al este es el hecho de no es que sea más o menos sin embargo creo que lo cualitativo debe prevalecer sobre todo sobre todo en aquellas ciencias sociales fuertemente educación enfermería derecho trabajo social mismo psicología ¿eh? o sea fuertemente o sea ¿cómo voy a entender una frustración? ¿cómo voy a a ver ¿cómo voy a entender a qué? bueno ahora que estamos en olimpiadas ¿verdad? ¿cómo voy a entender a un deportista que no pudo clasificar o que se lesionó? voy a ver este voy a ver le contarle las libras musculares cuántas son o cómo ha influenciado o qué correlación tiene no tendré pues que entenderlo comprenderlo en esa frustración y eso no se puede medir se puede entender y al entender puedo sacar muchas concepciones déjenme hacerle un ejemplo de segundos ¿no? nosotros cuando hicimos el trabajo digo nosotros porque no fui yo el único nosotros cuando hicimos el trabajo de violencia contra la mujer encontramos a una señora que nos limpiaba el el departamento es decir ¿no? estamos en el segundo piso y de casualidad le dije por favor no quiere limpiármelo el piso por favor tenga la voluntad me dijo sí por supuesto y lo comenzó a limpiar y hablé con mi esposa y le digo si la entrevista y comenzó a entrevistarla y tenía 30 años de violencia contra la mujer se imagina 30 años de violencia contra la mujer y cuando ella se la entrevista y nosotros hacemos la interpolación de esta entrevista ella dice lo siguiente textualmente no estoy inventando y dice no he debido ser mujer yo no he debido ser mujer yo me siento frustrada y mi historia la está volviendo a vivir mi hija o sea nosotros no habíamos visto la categoría de frustración no habíamos visto la queja y el llanto de esta persona que estamos entrevistándolo que fue casual que fue espontáneo ¿no es cierto? que fue muy muy natural y que y de repente nos dimos nos dimos cuenta que había categorías y subcategorías que no las sabemos ni siquiera ni siquiera imaginado entonces por lo tanto si pues la investigación cualitativa que da esos aspectos no no son datos fríos no son de cuántos participantes son son mujeres y son y son varones no no dice eso son datos fríos dice ¿por qué tan tan es más yo les voy a comentar algo también quizás apoyando esto cuando yo fui a disertar a Venezuela en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador ¿no es cierto? y yo veía mucha cantidad de mujeres habían dos tres varones pero eran treinta treinta y cinco mujeres en todo lado mayor de mujeres entonces mi forma era preguntar ¿no? ¿y qué pasa con el hombre? ¿no? o sea ¿qué pasa con mi con mi con mi género? entonces las mismas señoras decían así las mismas profesoras decían no él está en el trabajo él no él no estudia él está en el trabajo a él le gusta el trabajo y ahí se desarrolla mejor en cambio las mujeres toditas las mujeres en su mayoría digo no toditas en su mayoría estudiamos o sea una cosa impresionante impresionante entonces me llamó poderosamente la atención en ese aspecto y otra cosa que cuando la investigación cuantitativa como dice usted considera que la investigación cuantitativa será el enfoque más usado yo quisiera porque sabe que ahí sí podríamos entender mejor al ser humano mejor al ser humano escúchese bien me gustaría que todo el mundo haga trabajos realice trabajos de investigación cuantitativa porque podríamos entender mejor al ser humano en todas sus aristas en todo su desenvolvimiento ahora la investigación cualitativa es de adentro hacia afuera no es de afuera hacia adentro cuidado ¿no? la investigación cualitativa es de afuera hacia adentro la mirada de afuera de afuera pero de adentro es difícil eso es muchas gracias doctor tenemos una pregunta acá de Darcy Díaz dice felicidades por la ponencia doctor tengo una consulta ¿cómo llevar la investigación cualitativa a la neuroeducación? una 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 bonita pregunta igual este desarrollándola ¿no? yo creo que que mejor ahora con esas categorías que han aparecido de neuroeducación ¿no? yo creo que que sería digamos desarrollarla de mejor manera para vuelvo a decirlo para entender el fenómeno de estudio fenómeno de estudio ¿no? no solamente desde la subjetividad sino también desde la objetividad cuidado eso es lo que hay que hacer bien doctor muchísimas gracias por por esas respuestas tan valiosas con estas preguntas cerramos esta parte de comentarios y preguntas al expositor muchísimas gracias a ustedes gracias John no me queda más que agradecerle al doctor Miguel Ángel Valdivia Pinto por dedicarnos este tiempo a compartir su saber con todos nosotros también agradecerles a todos los que se han conectado y nos han acompañado en la noche del día de hoy ha generado muchísima participación y mucho interés lo expuesto por el doctor Valdivia lamentablemente no tenemos tiempo para para todas las para que se respondan todas las preguntas también quiero saludar a las personas que nos han acompañado a través de la cuenta de YouTube de Lima Educación y Deportes hay un comentario que solamente quisiera mencionar brevemente de Martín Quevera Quevera Lupazos dice concuerdo con su posición doctor Miguel sin embargo a veces existen muchas limitaciones en la universidad pública que impiden promover la cultura de la investigación cualitativa también este mismo este mismo esta misma persona señala señala que hay una sobrevaloración del enfoque cuantitativo en desmero del cualitativo sin embargo este último podría brindarnos más luces sobre la complejidad de las relaciones humanas bien de esta manera pues tendríamos ya que estar concluyendo agradeciéndoles a ustedes por la participación y así culminamos nuestra primera emisión de investigación y saber quiero invitarlos también para el próximo martes 10 de agosto a las 7 de la noche que tendremos la conferencia elaboración de proyectos de tesis a cargo del magíster José Luis Arias González quien es investigador escritor y CEO de enfoque consulting de Perú entonces de esta manera culminamos y deseo que todos tengan una muy feliz noche muchísimas gracias gracias a ustedes un abrazo gracias doctor Pablo